¿Tú cómo llegaste, amigo? Porque son 12 años, es harto. Cuando miráis para atrás, ¿te acordáis de cuándo llegaste? Sí, perfectamente. Me acuerdo perfectamente de todos mis cambios y ascensos, porque fueron hitos que van marcando tu carrera. Yo era periodista de moneda en CNN Chile, y ahí coincidía en reporteo con la Carola Aguirre, que es la hija del actual ministro de las Culturas y las Artes. Y ella pasa a ser editora, y necesita un periodista que nos le tenga que enseñar que ya caché más o menos el teje y maneje de la moneda, me llaman a mí, que fue como mi primer gran ascenso, pasar de un canal del cable a la televisión abierta, al Mega, que en ese tiempo iba a cuarto. Y voy para allá y comienzo mi labor de reportero ahí en la moneda para Mega. Y ahí estuve en total cubriendo moneda 8 años, 6 para Mega. Y cuando estaba medio aburrido, me llama Pablete, que para mí es mi padre de televisión. O sea, yo soy hijo de Pablete en lo que significa hacer televisión matinal, digamos, como programa de televisión franjiao. Y ahí me llama y ahí se genera una pugna, porque estaba en ese momento Jorge Cabeza, de jefe de prensa, y me dice, vas a tomar la peor decisión de tu vida, y me dice, bueno, que así sea. Y como que le dije, Pablete, acá te la tenés que jugar tú, yo me voy a lanzar al agua, necesito que me vayan a recoger con unos Zodiac. Y pasó, yo dije, ya me voy, ya me voy, ya. Y ahí se arreglaron entre ellos y me tuve que ir a hablar con Pato Hernando en ese tiempo. Y dije, Pato, Jorge y Pablete están enfrentados, ninguno quiere ceder, tienes que cortar el que aquí tú. Yo quiero probar, quiero irme, quiero explorar este nuevo formato. Y ahí Pato Hernando dijo, sabes que yo creo que va a ser bueno para ti y para el canal. Y ahí recalé en el mucho gusto y la historia ya me había conocido. Llegué hasta animar en el mucho gusto. Sí. Llegué hasta animar en el mucho gusto.